Leyes de Emigración en un instante, soy el abogado Héctor Quiroga hablando hoy acerca de VAWA. VAWA quiere decir violencia contra la mujer o el acto que protege a las mujeres contra la violencia. Dos cosas que hay que recalcar, lo primero es que no solamente protege a las mujeres, también protege a los hombres. Y dos, que tiene que haber algún tipo de relación o con sanguínea o una relación legal. En relación legal estamos hablando de un matrimonio, es decir, si las personas tienen que estar casadas para poder aplicar por esto, solamente un noviazgo no es suficiente, tiene que haber un matrimonio real. Y una relación con sanguínea, estamos hablando de padre, madre, hijo, hermanos, no solamente un esposo o una esposa. Si tenemos estas dos situaciones, tenemos que de todas formas saber la condición del atacante, la condición migratoria. Estamos hablando de una residencia de un ciudadano para que esa persona pueda estar. Como sabemos que no podemos contar con la ayuda de ellos, entonces la ley imputa la firma de esa persona para que nos pida y hacer el proceso por intermedio de ellos. Es decir, tenemos también que mirar el boletín de visas para ver qué tan largo sería este proceso. Mientras nosotros podemos hacer la petición de VAWA, allí podemos adquirir un permiso de trabajo. Este permiso se puede estar renovando cada dos años y nos dan una acción diferida. Una acción diferida simplemente nos dicen cuándo realmente nosotros podemos esperar que nos llegue la fecha del boletín de visas para aplicar para la residencia. Mientras tanto adquirimos un permiso de trabajo. Con el permiso de trabajo podemos sacar un número de seguro social y vivir nuestra vida dentro de Estados Unidos. Lo único es que no tenemos un permiso de viaje por fuera del país. Sin embargo, VAWA es una posibilidad muy grande que nos da vía a la residencia. Soy el abogado de migración Héctor Quiroga. Por favor, comparte. Muchas gracias y hasta la próxima.